El carnaval del pollo, el pollo tradicional del Tolima. Tras años de preparación, salimos y luchamos con el tiempo. Competimos para ser mejores, eficientes y siempre cumplir. Somos incansables, somos los expertos en tiempo. Debrisa, orgulloso patrocinador del ciclismo. Desde la ciudad de Mariquita, en el departamento del Tolima, bajo un torrencial aguacero, se iniciaron los actos protocolares antes de alargar la considerada etapa reina de este clásico RCN. Buscando refugio, los corredores llegaron igualmente al punto de partida para firmar la planilla. Poco a poco el clima iría mejorando. Algunos hombres, como los integrantes del equipo de Prisa, llegaron hasta lugares donde pudiesen guarecerse un poco de la pertinencia. También habría un retraso ocasionado por un accidente en la carretera. Y a correr se dijo, y muy pronto los hombres del equipo del Strongman lanzan el grito de batalla y encabezados por Jefferson Pérez, comienzan entonces el accionar, buscando una selección inicial del lote y también buscando la primera de las fugas en el alto de montaña, inicialmente hacia el Fresno y luego se seguiría rumbo a Letras para completar 80 kilómetros de escalada. En el grupo el ritmo era infernal, sin embargo controlado por los hombres del Team Medellín que favorecían el accionar de su líder Oscar Sevilla. Corriendo muy a la Sky, el equipo del Team Medellín trató de controlar todo el tiempo. La primera fugue estuvo compuesta por Javier Gómez de Boyacá, Diego Camargo del Coldeportes, Edison Muñoz del equipo de Antioquia, Edwin Carvajal del EPM, Jefferson Pérez del Strongman y Alejandro Serna del equipo de Antioquia. También se involucró allí un chico que era, es de corredor del Tolima, Chavarro. El lote poco a poco se iría también desgranando y daría paso a un segundo grupo que intentó también hacer conexión con los hombres de punta y pues allí apareció una joven figura que es exactamente Diego Camargo, un espigado y joven corredor boyacense que hace parte de este equipo y que se iba a convertir en el héroe del día. Ganó el Gran Premio 70 años de RCN y anduvo durante mucho tiempo en solitario en el durísimo ascenso hacia el Alto de Letras. Los Medellín con Paredes, igualmente con Christian Montoya, seguían tratando de controlar los ataques que se sabía iban a presentarse por parte de corredores del EPM, del Coldeportes, el mismo Didier Chaparro que aguardaba pacientemente su momento, diría yo que no solo hoy sino en las etapas anteriores estuvo aguardando. Finalmente la carrera se decide en favor de Didier Chaparro, corredor local, corredor nacido en las cercanías de Manizales, quien ganó la etapa y estuvo a punto de convertirse en el líder de la prueba. Luego apareció Alex Cano, quien de esta manera asumía el liderato. Posteriormente se presentaría el podio ya de la etapa con Didier Chaparro, corredor del equipo de Supergiros, el vicepresidente de RCN Radio, Jorge Eduardo Correa, encargado de colocar la camiseta de ganador de etapa. Y Hernán Aguirre, que ocupó el tercer lugar, estuvo disputando con Alex Cano en una buena cantidad del recorrido. El recorrido, el título, por dos segundos se encontraban separados, pero Cano en el descenso pudo hacer un poco más de diferencia sobre Aguirre. Entonces Chaparro ganador de la etapa, Hernán Aguirre, el manzana apostobón a su derecha como el segundo, y el tercero Alex Cano. Una clasificación general que quedó encabezada por Cano, segundo lugar Chaparro a 8 segundos, y tercero Oscar Sevilla a 34 segundos. La camiseta de la montaña patrocinada por Arawak para Edward Beltrán, que parece no tener cómo perderla, y además se mantiene en una excelente posición en la clasificación general. Edward está ubicado a 50 segundos en la clasificación general. Y el anhelado trofeo, la máxima condecoración, es la camiseta de líder, líder Arawak, que será entregada a Alex Cano. Este clásico de residencia caracterizado por la gran cantidad de líderes que ha tenido la prueba, desde Mickey Rubiano el primero, y luego casi cada ganador de etapa, ha sido en su momento líder. Eso pasó con Quintero, pasó con Sevilla, bueno, no pasó hoy con Alex, pero Alex llegó segundo, de todas maneras, de la etapa, y alcanzó la necesaria condición de líder. Y una vez terminan los actos protocolares, vamos a escuchar entonces a Oscar Sevilla, a Didier Chaparro, e igualmente a Alex Cano. Sí, la verdad que no pudimos aguantar el liderato por poquito, un ataque con muy movida, con muchos ataques, siempre pues equipos se han corrido muy a la sombra estos días, hoy están más frescos que nosotros, y sobre todo lo que ha marcado más diferencia el descenso que el ascenso, ¿no? Cano atacó, pero lo teníamos controlado a 50 segundos, pero bueno, creo que el ir con Chaparro, con Ferbí del terreno, Vivian Manizales, y fue un gran guía para la bajada, y confiábamos en cogerlos con Suárez, pero fue imposible, ¿no? Entonces, bueno, dimos todo lo que teníamos, no arriesgamos demasiado en el descenso porque no lo conocíamos, pero igual bajamos bastante rápido, y la carrera queda muy abierta, ¿no? Alex Cano de líder, tiene un gran rival como el Chaparro a 8 segundos, que yo creo que se lo va a poner muy complicado, y yo me toca ser ahí sangre fría, esperar, esperar, tengo poco que perder y mucho que ganar, entonces, que se peleen ellos y yo allá al acecho, a ver qué pasa. Sí, un saludo a todos los seguidores de Revista Mundo Ciclístico, feliz esta victoria del Team Super Heroes, los muchachos hoy se comportaron muy bien, salimos a por la etapa, se nos dieron las cosas, y bueno, yo conocía el terreno, venía para la casa, había entrenado mucho esta etapa, y la bajada, la conocía como la palma de mi mano, bajaba casi que por el patio de la casa, pasaba por un lado de la casa prácticamente, y bueno, en el descenso creo que se marcó la diferencia con Cano, y bueno, bajando también se ganan, se pierden carreras, y bueno, había que aprovechar esto, y gracias a Dios, algo muy bonito ganar hoy en la tierra. Vivir, mañana otra etapa muy fuerte, ascenso al Alto de Minas, usted es un corredor escalador, está ahí en la general, cuéntenos lo que espera de lo que nos falta de Clásico RCN. Sí, esto no termina todavía, quedan etapas muy duras, sabemos que Minas siempre es una etapa muy dura, más después del esfuerzo de hoy, mañana hoy pasamos a altura, mañana vamos al calor, entonces esto hace que el cuerpo se resienta, se sienta nomás, el cuerpo tome sensaciones extrañas, entonces sabemos que esto no es fácil, ya mañana será otro día, miraremos qué pasará, pero igual la mentalidad del Team Super Heroes es pelear el Clásico RCN, y ahí estamos, y vamos hasta Medellín a pelear el Clásico RCN. Ustedes que siguen mi carrera deportiva, que aprovecho para agradecer eso, porque eso es bonito, saben lo mucho que, he estado muchas veces en el podión del Clásico, nunca había sido líder del Clásico, pero eso no quiere decir que ya está todo dicho, obviamente hay mucha montaña, hay muchas cosas por hacer, pero bueno, hoy me doy cuenta que lo que cuenta es el proceso, lo que cuenta es todo lo que viene de atrás, todo ese sufrimiento, todo ese proceso, muchas veces uno, cuando inicia en el ciclismo, quiere estar de una en el resultado, pero luego cuando le toca comer de lo que sabemos, se da cuenta de que es el proceso lo que trasciende para la vida, hoy somos ciclistas, mañana quién sabe qué seremos, rapidito nos olvidan, y yo creo que esto, todos ustedes, los amigos, la gente, es lo que siempre se lleva a uno.